Hola que tal amigos, yo soy Lupita, bienvenidos a mi canal a recetas de Lupita. El día de hoy vamos a preparar una rica agua fresca de lichi. La lichi es esta fruta, es de origen chino, aquí en México se cultiva en Sinaloa, en Veracruz y en la Huasteca Potosina. Es esta, si esta, tiene un aspecto, no se, como muy exótico, es muy dulce, tiene una consistencia, pues no se, así como el de la uva. Aquí ya tengo una limpia, y se le atribuyen así como que las propiedades afrodisíacas o algo así. Pero bueno, eso, quien sabe si sea cierto. Si tiene un costo un poco elevado, porque solo se consume en los meses de mayo, junio y julio, ya de ahí pues ya no la volvemos a encontrar. Vamos a preparar una rica agua con esta fruta. Vamos a limpiarlas, vamos a retirarle la semilla que tiene, aquí tiene una semilla. Se la vamos a retirar. Vamos a necesitar vainilla, azúcar y lógicamente el agua. Yo voy a limpiar todas mis frutas, para llevarlas a la licuadora con todos los ingredientes y hacer el agua. Ya limpié mis lichis, ahora lo voy a poner aquí en el vaso de la licuadora. Recuerden de retirarles la semilla. Voy a poner la vainilla y voy a poner azúcar, el azúcar es a su gusto. La fruta es muy dulce, entonces yo les recomiendo que primero la licúen con poca azúcar. Y después ya que la hayan preparado, la prueben y si les falta azúcar, le agreguen más. Voy a agregar agua. Y lo voy a llevar a licuar. Aquí tenemos nuestra rica agua de lichi. Espero que el video les haya gustado, que lo compartan, que lo preparen, que se suscriban al canal. Y nosotros nos vemos hasta la próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!